Muy buenos días, siendo las 11.42 minutos del día 28 de julio de 2016 se inicia esta octava sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Bienvenidos a todos los integrantes, muy buenos días y les invito a la Contadora Padilla Rodríguez, paz y lista de asistencia. Gracias, buenos días. ¿Presente? Raúl Guzmán Gómez. ¿Presente? Sí, Diego de Salar. Presente. Así que también podemos encontrarse cuatro presentes. Se encuentran abriendo cuatro presentes, integrantes de la Junta General Ejecutiva se instalará esta sesión y por haber con los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Adelante, por favor, tenos cuenta del siguiente punto de la nota. Gracias, ciencia. Punto número 2, lectura de la Junta del Día y aprobación su casa. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del juez. Punto número 2, lectura de la Junta del Día y aprobación su casa. Punto número 3, aprobación del acta de la cadena sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 8 de julio de 2016. Gracias, está la consideración de ustedes en la propuesta de orden. Les pido, secretaria ejecutiva, la señora Pagotasa. Gracias, está la consideración de ustedes en la propuesta de orden. Gracias, está la consideración de ustedes en la propuesta de orden. Gracias, está la consideración de ustedes en la propuesta de orden. Gracias, está la consideración de ustedes en la propuesta de orden. Gracias, está la consideración de ustedes en la propuesta de orden. Muchas gracias, presidente. Sí, en este momento estamos presentando el segundo informe de actividades de la unidad técnica del Consejo Electoral. Este es el segundo trimestre de 2016. Aquí estamos planteando precisamente actividades desarrolladas por esta unidad y de manera que junta con los conceptos digitales electorales durante el periodo comprendido del mes de abril al mes de junio de este año, que fue la parte más sustanciosa de lo que fue el proceso electoral de 2016. En el 2015-2016, donde en la trata de campañas electorales, bueno, recibimos el mayor número de fieles y denuncias en este tema. Informarles que dentro del mismo contenido de este informe tenemos presentes el registro de que durante este periodo la unidad técnica del Consejo Electoral recibió o instruyó 28 procedimientos especiales y sancionadores y dos procedimientos ordinarios. Todos estos ya han sido resueltos por parte de la Unidad Electoral y por parte del proceso general de los procedimientos ordinarios. Y en los consejos digitales se recibieron en total entre los 17 y 17 electorales 27 procedimientos especiales y sancionadores. Durante este trimestre estamos hablando de que son 55 procedimientos desarrollados, tanto por los consejos digitales como por la Unidad, que tienen que lo producir de manera conjunta. De los cuales hasta el momento ya tenemos, ahorita de manera definitiva, durante todo este proceso electoral, son un total de 58 procedimientos especiales y sancionadores. De esos tenemos 45 que el Tribunal Electoral ya resolvió de manera definitiva. Tenemos 10 que fueron desechados tanto por la Unidad, que tenga lo contencioso o los consejos digitales en función de que no cumplían con los requisitos mínimos elementales las denuncias presentadas por los propios ciudadanos o los partidos políticos. Y todavía hasta este momento únicamente nos quedan tres procedimientos especiales por atender. Dos en el Consejo Digital X y uno por parte de la Unidad Tiempo de lo Contencioso. De este último, de la Unidad Tiempo de lo Contencioso, que estamos hablando todavía, es en función de que estamos haciendo una serie de diligencias de determinadas investigaciones de la Ciudad de México, a través de una agencia publicitaria relacionada con las empresas de Cinema Cinépolis. Esto porque se denuncia publicidad durante el periodo concluida de la campaña electoral, es donde la etapa de la edad electoral y no están vivos. Tuvimos que hacer estas diligencias y esto también fue derivado de que era una denuncia que originalmente llegó al Distrito 11 de la Ciudad de Tijuana, pero derivado de los problemas que hubo, los incidentes que se generaron en ese distrito, nos remitieron precisamente la denuncia de la Unidad Tiempo de lo Contencioso para poder continuar con el desarrollo de este procedimiento. El día de hoy, perdón, el día de mañana, viernes, del mes del plazo, precisamente, la agencia referida ya fue notificada, tuvimos que ir a un exhorto al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que la sociedad pudiera hacer diligencias en vez de notificación, se notificó ya esta semana, del mes del plazo, el día de mañana, esta agencia para que nos conteste la información, y ya estaremos en condiciones de la próxima semana, esta guarda de la Unidad Tiempo de lo Contencioso y, posteriormente, a la Unidad Tiempo de la Electora. Esta denuncia, por lo que yo tengo entendido, por la comunicación que hemos tenido con el Tribunal Electoral, está relacionada también con el medio de la información que presentó el CRI respecto a la elección municipal de Tijuana. Está vinculada, precisamente, es parte de los agravos, precisamente, del partido recorrente, está generada, precisamente, la presentación de esta denuncia. Entonces, el propio Tribunal Electoral también está en espera, precisamente, de que les enviemos, en su momento, los expedientes de este procedimiento especial, para que también lo puedan desarrollar de manera que junta con el recurso presentado por el partido político, para determinar el tema de la elección municipal de Tijuana. Aquí podrán encontrar, de manera sucinta, todas las actividades resaltadas, precisamente, con los procedimientos ordinarios, que nosotros llevamos dos, durante estos trimestres. De manera, ya, total, llevamos cinco procedimientos, que se generaron en la clara de posición electoral, los cuales se han declarado bien fundados, o en procedentes, en función de las distintas características que dan las actividades de la elección. Y aquí está la información. De igual manera, que hemos presentado, presentar ya un informe semestral, ya que es un ejercicio de estadísticos, ¿de qué parte? Exactamente, ¿no? De cuántos partidos denunciaron, cuántas denuncias presentaron más, o para qué servidores públicos, o para qué partidos y candidatos se encuentran en la elección. El resultado, que se obtuvieron precisamente por parte de la Fondo de la Elección Electoral, estamos generando ese estadístico ya en este momento. Aprenderlo más adelante, pero en cuanto a que fijamos, se puede ir con el informe. Excelente. ¿Algún comentario sobre este informe? Sí, nada más comentario. Esa es la que me da la cuenta de las estadísticas, que también vamos a ver, va a servir para que el análisis se desatendrara, ya una estadística más, la despedida y se trataba, para que la gente se desatendrara, que viene el arquitecto de todos los estudiantes. Excelente. Muy bien. ¿Algún comentario más sobre el informe que recibimos de la unidad? Nada más comentar también el tema de, y que también hace parte del estadístico, el tema de las responsabilidades relacionadas a los partidos políticos candidatos. El futuro electoral ha determinado nada más, en tres casos, responsabilidades administrativas de candidatos a los partidos políticos. Hubo un cuarto caso que fue sobre un servidor público, en este caso el presidente municipal de la ciudad de Tijuana. Se turnó al Congreso, ¿no? Exactamente. Sin embargo, el propio presidente municipal presentó un medio de intimidación entre la sala general de Guadalajara, y esta revocó precisamente la unidad de la electora electoral. Entonces, nada más tenemos tres casos precisamente con responsabilidades administrativas, alguna fue asesoría económica, y otra es una administración pública para partidos políticos. Pero no candidatos, ¿no? En este caso. Excelente. Muy bien. ¿De los cuáles tiene el punto secretario? La decisión es el punto número 6, asuntos generales. ¿Algún asunto general? Que le diste en los minutos de la Junta. No habrá asuntos, la primera es el punto número 7, clasura la sesión. Siendo las 11.51 de la mañana, del día 28 de julio de 2016, se clausura la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Estudial Electoral de Baja California. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Agradecimientos a J.Baja California.